Ahí está, estamos grabando. Bueno, Nat, primero, bueno, ¿qué se hizo? Antes las... ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver direcciones IP que hablábamos de las clases de direcciones IP y todo eso? Y después dijimos, bueno, es algo que ya no se utiliza, sino que utilizamos lo que se llama la máscara de su red, y con eso nosotros sabemos el nombre de la red. A su vez, las direcciones IP las han dividido en direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Entonces, la dirección IP privada es la que yo uso del router hacia adentro. Entonces, por ejemplo, las famosas 192, 168, 01, 02, todas esas, a lo mejor es la que yo tengo en la PC con la que estoy dando clases, y es la misma que tienen ustedes en la PC de su casa, con la que están viendo esto. Entonces, ¿cómo podría ser si son únicas las direcciones IP? Bien, porque las direcciones IP privadas se pueden repetir, o sea, repetir dentro de la misma red, no. Pero en mi casa se pueden repetir, conjunto con la casa del vecino, ahí tienen el mismo nombre de red que yo. Dentro de las PC que tengo yo, de todos los dispositivos que tengo yo, en mi casa no pueden tener dos la misma dirección IP. Pero sí tienen la misma red que la que tiene el vecino. ¿Y no? ¿Por qué? Porque yo no veo la red del vecino. Yo solamente puedo llegar a ver, a lo mejor, el router. Entonces, hemos dividido las direcciones IP en direcciones IP públicas y direcciones IP privadas. Las privadas son las que usamos del router hacia adentro, y generalmente las privadas son las mismas que las que uso en mi casa, que las que uso en el trabajo, que las que usa la facultad, y las públicas sí deberían ser IPs únicas. Entonces, NAT, cuando ustedes tienen un router en su casa, que les da su proveedor de internet, su proveedor de internet a ese router le pone una IP pública. Esa IP pública, dependiendo del proveedor, generalmente va variando esa IP pública, pero en un momento dado ustedes tienen una dirección IP pública. Esa dirección IP pública es la que ustedes, y todo el conjunto de dispositivos que tengan conectados a esa puerta de enlace de ese router, van a salir todos con esa dirección IP hacia afuera. Entonces, a ver, supónganse, ustedes tienen todas estas PCs que tienen acá, o cualquier dispositivo que tengan acá, que van a pertenecer a la red 192.168.00.24, pero para salir acá, a la nube, van a salir todos con la dirección IP pública 126.169.01. Entonces dijimos, bueno, es muy fácil. O sea, si yo tengo que sacar un mensaje, ¿qué hago? Cuando sale el mensaje, cuando pasa por el router, que el router es el que hace la transformación, lo que hace es sacar esa IP pública, porque recuerden que yo saco un mensaje, dirección IP origen va a ser mi IP privada, dirección IP destino va a ser una IP pública. Entonces, la IP privada, la mía, por ejemplo, la de esta máquina, que sería 192.168.04, la van a, la va a sacar, el router, el que haga NAT, la caja de NAT, la va a sacar y va a colocar ahí la dirección IP pública 126.169.01. Perfecto, hasta ahí se ve algo como muy fácil, digamos. Sale, y como esta IP pública es única, cuando viene la contestación, a lo que yo he pedido, cuando viene la contestación, va a venir con esta dirección IP pública. Entonces vuelve a pasar por la caja NAT, y ahí se nos, hay un problema, le tiene que volver a poner la dirección IP privada, que tenía antes. Pero si todas estas hosts que yo tengo acá, dentro de mi red, todos los dispositivos salen con la misma dirección IP pública, cuando vuelve la respuesta de lo que yo solicité, ¿a qué dirección IP privada le pongo? La de cuál de todos estos dispositivos. Entonces ahí empieza el problema. Bueno, tengo que poner algo para saber esa respuesta de cuál de todos estos dispositivos es, porque están todos saliendo con la misma dirección IP pública. Entonces ahí viene lo que hace NAT, también. Dice, bueno, le tengo que poner una marca para saber cuál es, cuando yo saco hacia afuera algo, con esta dirección IP pública, le tengo que poner una marca en algún lugar para que, ¿en dónde? En la dirección IP origen, digamos. La dirección IP origen la cambia esta por la pública, pero en otro lugar tengo que poner una marca para que después, cuando vuelva la respuesta, yo le pueda volver a poner esta dirección IP privada. Entonces ahí NAT utiliza otra cosa más, que utiliza los protocolos de la capa 4, que generalmente son TCP y UDP, y el direccionamiento en capa de transporte se hace a través de lo que se llaman puertos. Y ahora vamos a ver la clase que viene. Pero un puerto es un número de dos bytes. Entonces, en el lugar del puerto origen, ¿qué hace? En lugar de colocar el puerto origen que tenía, le coloca, puede ser un índice de una tabla, en una tabla donde yo guardé que esta dirección IP, por ejemplo. La dirección IP... ¿Asocio el número de puerto con la dirección IP? Básicamente. Entonces, en realidad, ¿qué tengo que guardar en esa tabla? En esa tabla yo guardo la dirección IP privada y el puerto que tenía originalmente. Y le coloco la entrada de esa tabla, por ejemplo. ¿Sí? Y con esa dirección de puerto origen, y esta dirección IP origen, que es la dirección IP pública, sale hacia afuera ese mensaje, digamos. Y cuando vuelve la respuesta, yo le saco la dirección pública, me voy y me fijo en la tabla, según el índice que trae en el puerto, lo que sería ahora puerto destino, saco la dirección destino, me voy a la tabla, me fijo, ah, esta dirección destino es esta dirección IP. Le coloca esta dirección IP y el puerto que traía es este. Le vuelve a colocar la dirección IP y el puerto. Y con eso sabe a qué PC le tiene que enviar la respuesta. ¿Se entiende más o menos? O sea, lo que era puerto origen, cuando viene de vuelta pasa a ser puerto destino. Exacto, pasa a ser puerto destino, y lo que era IP origen, cuando viene de vuelta pasa a ser IP destino. La pública llega acá, y acá dentro del router que tengo en la caja NAT, me la vuelve a transformar a la IP privada que era, para que sepa a cuál de todos los hosts que tengo conectados, va ese mensaje, esa respuesta. Claro, claro. Eso es, en general, lo que es un puerto y lo que hace NAT. Después, cómo lo configuramos es otra cosa. Bueno, después hay dos tipos de NAT. El NAT que estábamos viendo recién acá, este NAT es dinámico, es decir, que no importa la dirección IP que tenga el host, a todas les va a dar la misma dirección IP pública. O sea que dinámicamente, esa dirección IP pública es para este host, para cualquiera de estos dispositivos de la red que quiera salir hacia afuera. Hacia la nubecita esta que tenemos acá. Pero también hay otro tipo de NAT, que es el NAT estático, donde yo le voy a asignar una IP pública a una determinada IP privada. O sea, esta IP pública no la va a compartir con otros, hacia adentro. Que sirve mucho, este NAT estático sirve para lo que son servidores. Yo a un servidor le asigno una IP pública fija para que pueda salir. Entonces, siempre que salga algo hacia allá que venga de esta dirección IP privada, le voy a asignar solamente esta dirección IP pública. Y cuando vuelve, esta dirección IP pública es solamente para este servidor. O sea, luego cuando vuelve le voy a colocar esta dirección IP privada. Esto se hace por si yo acá tuviera una red donde tengo varias máquinas y quiero acceder localmente a este servidor, digamos. Bueno, pero este NAT es como más sencillo. Y fíjense, muy importante saber cuando nosotros hacemos lo que es la caja NAT, cuál es el puerto que va hacia adentro, o sea, cuál es el que tiene las direcciones IP privadas, y cuál es el puerto que queda hacia afuera, que es el que tiene la dirección IP pública. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Esa dirección IP pública, bueno, en este caso que es estática es uno a uno, es una sola dirección, y acá, en el caso de direcciones IP dinámicas, podría ser una IP pública o un rango de direcciones IP públicas. ¿Sí? O sea, es uno a uno, pero usted mencionó que yo dentro de esa red puedo acceder a ese servidor, pero no están relacionados, digamos, con ese router no, o sea, puedo acceder localmente. Ah, bien. Localmente, ¿sí? Y bueno, sí, podría tener, por ejemplo, podría tener acá, del lado derecho, podría tener dos servidores y una PC que no sea servidor, conectadas todos a través de un switch a este router, y tener ruteo estático para este servidor, el otro servidor, que podría ser un servidor de HCP, y una PC más que yo tenga acá, bueno, esa PC más que tengo ahí accede a este servidor web y al otro en forma local. Entonces, ahí sí. Pero los que salen hacia afuera son estos dos servidores, este y el otro servidor, con una IP pública cada uno que es fija, una para cada uno. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, lo que yo termino configurando en el router es, primero, cuáles son, para un NAT estático, yo primero le voy a decir cuál es la IP local y cuál es la IP externa. O sea, en este caso que yo tengo acá, le voy a decir, la IP local es la 192.168.01 y la IP externa es la 126.169.01. Es lo primero que yo tendría que poner acá. ¿Sí? Y luego le tengo que decir qué interfaz queda hacia adentro, o sea, fíjense, me tengo que fijar cómo se llama esa interfaz, la faz Ethernet 0, 1, 2, 3, o la serie, lo que sea, cuál queda hacia adentro y cuál queda hacia afuera. Esas dos partes. Y eso es todo de la configuración del NAT estático. Ahora, el NAT dinámico, también, tengo que saber cuál es la dirección IP o el puerto que va hacia afuera, que tiene la dirección IP pública o el rango de direcciones de IP públicas y cuál es la red que tengo o el puerto que tengo hacia adentro, que tiene las direcciones de IP privada. Entonces, lo que yo hago es una lista de direcciones IP donde le digo la primera dirección IP, la última y la máscara. Fíjense, acá le pongo el nombre de una lista, luego le digo que va a tener acceso a esa lista y qué direcciones IP van a tener acceso a esa lista, o sea, que le tengo que poner el nombre, perdón, el nombre de esta red, de la red privada, y le voy a poner con la máscara de red invertida que se llama, que es esta que está acá, que sería la máscara de subred donde se cambian todos los ceros por unos y los unos por cero. Entonces, van a poner 0.0.0.255. Y luego lo que voy a hacer es decirle que voy a enlazar el número de lista con el nombre de la lista. Acá fíjense, puse el nombre de la lista y acá el número de la lista. Entonces, lo que hago acá es unirlo. Y por último, le tengo que decir qué interfaz queda hacia adentro y qué interfaz queda hacia afuera. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, este es el ejercicio de NAT que tienen que hacer ustedes y van a tener acá el router casa cero. Casa cero va a tener un ruteo dinámico, perdón, porque fíjense que están todas estas PC que están acá, van a salir con la dirección IP pública, que en este caso es un rango de direcciones IP públicas, es la 194.194.194.194.0 barra 30 desde esa red, es decir, que les toca las direcciones IP, ¿cuál es el rango de direcciones IP que les toca? ¿Alguien lo sacó? Bueno, es la 194.194.194.194.1 y 2, son los dos únicos hosts que pueden tener, porque recuerden que es barra 30, le quedan dos bits, dos a la dos es cuatro, pero le tengo que sacar la dirección donde el host es cero porque es el nombre de la red y la dirección donde el host son todos unos, o sea, que sería el tres, que es la dirección de broadcast. Entonces me queda la uno y la dos nada más, como direcciones IP. Y después tenemos este otro router que está acá, que se llama server, que acá, bueno, no se ve porque justo está el nombre ahí, tapado por la faz internet, donde tengo el NAT estático. para este servidor DNS tengo esta dirección IP pública y esta IP privada, o sea, voy a unir a esta IP privada, siempre le va a tocar esta IP pública y acá tengo un servidor web donde a esta IP pública siempre le va a tocar esta IP privada y vice versa. ¿Sí? Y acá también tengo el NAT en este que es dinámico, en el que se llama Casa 1. Entonces, bueno, si han hecho bien el NAT y ya han hecho el ruteo, fíjense que también acá tengo que configurar el ruteo en estos routers, en estos routers yo les pido que configuren el ruteo estático, ¿sí? Es un ruteo estático por defecto, por la interfaz de salida, o sea que acá le digo que por la faz Ethernet 0.0 y fíjense, este también tiene ruteo y este también. Y este es un router hogareño donde acá el ruteo no se lo tenemos que hacer, lo trae por defecto y bueno, en este práctico creo que no hay mucho más que hacer más que el NAT, que es bastante. Entonces, a ver si yo tengo acá lo que hay que ir haciendo, acá ya lo tengo terminado, pero fíjense que acá está lo que tienen que hacer con el server. Por ejemplo, el server lleva un IP que es estático, entonces fíjense estas dos líneas que tengo acá, que he marcado, donde ahí le estoy asignando a la dirección IP 192.168.02, la dirección 6.66666 y a la dirección estática 192.168.03 la dirección pública 5.5.5.5.5. Después le digo qué interfaz está hacia afuera y cuál está hacia adentro. Fíjense, hacia adentro está la faz Ethernet 1.0 que es esta que está acá y hacia afuera está la interfaz Ethernet 0.0. Eso lo tengo que configurar sí o sí. Para el caso de de esta otra de casa 0 que sería este que está acá tenemos un NAT dinámico ese NAT dinámico fíjense que yo le pongo el nombre de la lista se llama lista NAT le digo cuáles son las dos direcciones que le permito o cuáles son las dos direcciones públicas o el rango de direcciones públicas en este caso sería 194 194 194.1 y la 194 194 194.2 y la máscara que es de barra 30 es 255 255 255 252 luego le voy a decir que le voy a decir la lista de direcciones IP permitidas y voy a poner todo el rango de direcciones de esta red que tengo de este lado que sería la 192 168 00 así se llama la red y en lugar de colocarle la máscara de subred le voy a colocar la máscara invertida que es cambiar ceros por unos entonces la que era 255 255 255 255.0 vas a hacer máscara invertida 0.0.0.255 luego lo que hago en este paso es enlazar la lista NAT como la nombré al principio con la lista 1 que es la de las direcciones permitidas y por último le digo cuál es la interfaz que está hacia adentro que en este caso es la faz Ethernet 1.0 va hacia adentro y la faz Ethernet 0.0 es la interfaz que va hacia afuera ¿se entiende? bueno y para que lo hagan ustedes la casa 1 ahí tienen que hacer los mismos pasos completar con los datos de igual que acá pero de casa 1 bueno acá es para que vean esto lo pueden copiar y pegar a ver en casa 0 nosotros podemos ir acá cuando estoy así en casa 0 casa 0 numeral me tiene que quedar y ahí podemos ver la configuración del NAT ¿sí? entonces acá no sé si lo alcanzan a ver porque está un poquito chiquito pero dice la lista se llama list NAT y acá está la dirección de las direcciones que permite la máscara es 255 255 255 252 que es de la dirección IP pública y donde comienza la dirección IP pública y donde termina que son las 194 194 194 194 1 y 2 ¿sí? y ahí pueden ver las dos como se ha configurado el NAT y también podemos ver a ver sí perdón es que a mí ese tema no me ha quedado claro con el NAT dinámico o sea yo la diferencia con el estático es que por ejemplo si no sé un un host quiere acceder a internet se le asigna un IP o sea esa es la idea ¿no? el NAT estático es que siempre que este que saque un mensaje el servidor de NS hacia afuera el router cuando pasa por la caja NAT que en este caso está en el router a la dirección IP pública 192 168 03 le va a sacar esa dirección IP privada y le va a poner la dirección IP pública 5.5 5.5 5.5 claro en este cuando pase por esta caja y cuando salga la dirección IP privada 192 168 02 cuando pase por la caja NAT le va a poner la dirección pública 6.6 6.6 y viceversa cuando llegue una respuesta o una pregunta con la dirección IP pública 5.5 5.5 5.5 le va a poner la dirección IP privada 192 168 03 y cuando llegue una con la que son todos 6 le va a poner la dirección IP privada 192 168 02 eso es el NAT en cambio la pública siempre que salgan va a salir con alguna de las dos direcciones que tenés acá nada más y cuando vuelva con alguna de esas dos tiene que devolverle al host que va acá o sea hay una hay una o dos direcciones o un ranguito de direcciones para muchas máquinas en cambio acá es uno a uno en el estático claro bueno y por último vamos a hacer a ver ¿se entendió? sí sí por ahí tenía dudas con eso con el rango de direcciones porque no no me queda claro o sea yo le asigno una IP pública o una IP privada y por ahí me queda duda ¿por qué cambiaba después? o sea con el tema dinámico no me queda claro estáticos que siempre va a ser igual vamos a hacer acá acá nos nos pide que bueno fíjense si yo acá intento hacer ping no me va a dejar no sé si me deja hacer ping no me deja hacer ping porque esto tiene una dirección IP privada entonces yo para hacer ping voy a tener que abrir acá alguna de estas máquinas y voy a ir acá a ver si ahí lo ven y vamos a hacer podemos hacer ping acá a la 6.6.6.6 o a la 5.5 no importa entonces cuando hago esto fíjense que es el que está en verde vamos a poner ahí para que se vea sale recuerden que a veces en el primer caso falla ping acuérdense que acá tiene cuatro intentos el primero falló vamos con el segundo ahora bueno pasó ya casa cero va a ir a la nube y en la nube va a llegar al cerro y ahí vamos a ver si con el tercer intento lo logra eso cuando falla es porque si tienen que rellenar las tablas a rp puede ser también sí puede fallar por cualquier cosa acá también te simula falla bueno pero fíjense que el color lila desde que empezamos el color lila y ese se perdió en algún lugar entonces vamos a ir con el color verde con el de color verde quiero que lo haga para que analicemos después cada uno de los que abramos de este mensajito ahí lo hizo exitosamente entonces fíjense que de los cuatro intentos los tres primeros fallaron y el cuarto no falló entonces vamos a ver que es el que está acá marcado todo en verde entonces vamos a ver qué es lo que sale fíjense que lo que sale termina siendo un mensaje ICMP ICMP perdón bueno lo podemos ver acá origen 192 168 011 que es la IP privada que tiene este host a la dirección IP pública del servidor web 192 perdón 6666 ¿sí? entonces eso se va a cambiar ahora que ha ganado todavía no ha pasado por la caja de nada recuerden lo de las direcciones IP que es de tramo a tramo en este caso la dirección MAC origen es la de la PC11 que se llama acá y la dirección MAC destino es el de el FAS Ethernet 1.0 de casa 0 bien después vamos a ver a ver qué llega al router cuando llega al router acá lo pueden ver claramente este es el mensaje que llega al router el de la izquierda y este es el que sale del router en el router casa 0 está la caja NAT entonces fíjense como la dirección IP que tienen del lado izquierdo 190 y 268 011 que es privada de origen la cambia por la dirección IP 194 194 1 que es la pública con la que tiene que salir ¿sí? ¿se entiende eso? ahí se ve como se hizo el NAT y con esa dirección IP pública sale sale acá hacia la nube vamos a ver lo que llega al server al server llega con la dirección IP pública origen la IP pública que es la 194 194 1 y la de destino es la pública del servidor que es la 6.6.6 que es lo mismo que ustedes tenían acá perdón acá me fui mal ahí esto es lo que termina saliendo a la nube y eso es lo mismo que llega a la nube fíjense dirección IP pública dirección IP pública entonces es lo mismo que llega de la nube al server dirección IP pública dirección IP pública pero en el server en el router server también tenemos una caja NAT que le coloca una IP privada o sea ¿pero a quién? a la dirección IP destino que es la 6.6.6.6 la cambia por la dirección IP privada 192 168.02 ¿sí? y eso es lo que le termina llegando al servidor bueno es lo que le termina llegando al servidor entonces ahora vamos a ver que llega de vuelta al server de vuelta al server fíjense llega de la dirección IP privada del servidor que es la 192 168.02 a la dirección pública 194 194 194 194 1 y entonces pasa por la caja NAT que está en el servidor y esa dirección IP privada la cambia por la dirección IP pública 6.6.6.6 y va hacia la otra dirección pública ¿sí? eso llega y que termina llegando a la PC termina llegando un mensaje bueno antes de llegar ahí que llega a casa cero a casa cero llega con las dos direcciones IP públicas en este caso está la caja NAT que a la dirección 194 194 194 194 1 la reemplaza por la 192 168 011 que es la privada y eso es lo que termina llegando finalmente al COS 11 entonces el COS 11 como que no se debería enterar de lo que ha pasado con el lo que hizo NAT ¿se entiende? sí bien eso es NAT quiero que lo vean quiero que lo hagan quiero que abran cada uno de los de los sobrecitos como hice yo acá para que vayan viendo cómo se va haciendo ¿se entiende? sí 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 otro de los temas que teníamos que ver para hoy era DHCP ¿sí? bueno ¿qué hace DHCP? ¿alguien sabe? qué sola que me siento ¿alguien sabe? ¿qué hace DHCP? no es que la asigna básicamente la asigna no lo configura uno sino que el router le asigna a cada equipo una IP exacto fíjense muy bien gracias por contestarme fíjense yo acá tengo la configuración IP tengo dirección IP máscara la puerta de enlace y servidor DNS esos campos los puedo llenar yo a mano decirlo que se va a llenar a través de un servidor DHCP recuerden que DHCP es una aplicación está en capa 7 no está en capa 3 está en capa 7 en este caso el que es servidor de DHCP podría ser el mismo router en este caso casa 0 es también hace servidor de DHCP o casa 1 y después ustedes tenían otro ejercicio creo que el que sigue donde también ahí podían tener el caso de tener un servidor o una PC dedicada a ser de servidor de DHCP en lugar que lo haga el router eso va a depender de lo que ustedes quieran controlar entonces podrían tener este esquema también donde acá el servidor de DHCP no sea el router sino que sea otra PC que tengan ahí conectadas no importa en cualquiera de los casos lo que vamos a hacer para ver lo que se hace es cuando una PC se conecta a la red y no tiene dirección IP y tiene configurado que se haga a través de un servidor de DHCP lo primero que va a hacer yo ahora voy a pasar a modo simulación la PC fíjense que la tengo como estática la voy a pasar a dinámica entonces lo primero que se va a hacer ahí es que la dirección que está o sea que esa PC va a enviar un mensaje solicitando que alguien le dé que el servidor de DHCP le dé una dirección IP entonces fíjense como DHCP está en capa 7 utiliza en la capa de transporte UDP que ya lo vamos a ver en las clases que vienen creo que la clase que viene vemos UDP pero fíjense dice dirección IP origen y la 0.0.0.0 es decir eso es lo que estoy solicitando una dirección IP no tengo dirección IP por eso le pone la dirección 0.0.0.0 y la dirección IP destino y no sé qué dirección IP tiene el servidor DHCP entonces se la mando a todos eso es la dirección de IP a todos por eso es importante como es una dirección que va algo que va preguntado a todos solamente va a contestar el servidor de DHCP ¿se entiende? sí, sí por eso es importante que haya un solo servidor de DHCP porque serían si no dos que estarían contestando esa pregunta y no puede ser entonces tiene que haber un solo servidor de DHCP bueno la MAC origen la envío acá porque la conozco pero la MAC destino no la conozco no sé nada de la red no sé a quién se lo tengo que mandar si se lo tengo que mandar al router este que está acá o a otra máquina que hace las veces del servidor de DHCP no sé a quién entonces se lo envío a todas las máquinas entonces fíjense cómo llega ahí y ahí como va hacia todas las máquinas se reenvía recuerden que este router hogareño en este caso por ejemplo tiene un switch fíjense que el router hogareño esto es un switch que tiene conectado esto es el puerto WAM y este es un switch y es la misma red que aparece acá en forma inalámbrica y acá se configura el servidor de DHCP diciéndole vos cuál es la dirección IP cuál es la máscara y que lo habilito y qué direcciones IP empieza a entregar direcciones IP a partir de la dirección 20 y cuántos hosts le permito tener 100 y también le digo cuál es el DNS entonces todo eso lo envía cuando es servidor de DHCP eso está en los videos de cómo se configura les queda para saber configurar esto que es muy parecido al que tengan al router hogareño que tienen ustedes en su casa bien entonces fíjense cómo reenvío todos esos y ninguno de estos es servidor de DHCP todos ignoran el mensaje entonces el que es servidor de DHCP en este caso es el router que se llama Wi-Fi acá lo que hizo el AP fue repetir en forma inalámbrica lo que llegaba por acá por el cable por si el servidor estaba ahí inalámbrico y acá sí va a venir un mensaje hacia la PC10 y fíjense bueno ese es un mensaje ICMP vamos a ver qué mensaje le envía a la PC10 que es el mensaje de DHCP entonces acá podemos ver qué le llega le llega esto que está acá y fíjense que le envía el mensaje con la dirección origen 192 168 01 y a todas las máquinas porque como todavía no le asigna dirección IP o si se la está asignando en este momento la máquina todavía no se entera que tiene esa dirección IP entonces tiene que ir la contestación hacia todas las máquinas y también hacia todas las máscaras las MAC que tenemos acá entonces si nosotros acá vamos a ver el detalle fíjense que le dice al cliente que me dijo que tenía 0.0.0 le estoy asignando la dirección 192 168 0.21 entonces van a intercambiar acá varios mensajes y fíjense yo acá tengo como se llenaron los campos con los mensajitos entonces ya le asignó esa dirección IP a partir de ahí ya tiene dirección IP bueno acá está repitiendo en forma a la parte a la parte de aire los mensajes nada más pero no pasa nada pero ahí ya tenemos lo que es la dirección IP asignada a la máquina así se hacen los servidores de DHCP bueno y para configurarlo finalmente ¿qué les piden en este práctico? ¿cómo se configura? acá les explica cómo configurarlo y vamos a ver cómo se configura un router común en el caso 0 por ejemplo nosotros le vamos vamos a decir bueno este es el servidor que está acá vamos a ver pero acá están lo que nosotros le tenemos que configurar nosotros vamos a configurarle en el caso 0 cuál es la dirección IP o sea a partir de cuáles direcciones IP va a entregar a quién y cuál es el servidor DNS también tenemos bueno seguramente en este que tenemos acá les hemos explicado a ver si en este que tenemos acá hemos visto cuáles son los pasos que tenemos que seguir en uno de estos están todos los pasos el otro como es similar no están todos los pasos ya partimos de algo configurado acá entonces estos son los comandos que yo le tengo que mandar al router fíjense primero le voy a decir cuáles son las direcciones IP que voy a dejar excluidas entonces me reservo un rango de direcciones IP arriba o abajo para asignarles por ejemplo la puerta de enlace no puede estar tiene que estar dentro de las direcciones IP excluidas por ejemplo la puerta de enlace 192.168.01 entonces la excluyo para que no se la asigne a ningún host entonces excluyo acá las nueve primeras me las reservo para mí para cualquier uso que lo quiera tener puedo hacer las primeras las últimas es un rango acá que queda excluido cómo se llama la red en este caso le puse red casa cero cuál es la dirección de red que va a tener o sea va a asignar direcciones IP excluyendo estas que están acá pero cómo es el nombre de la red el nombre de la red es 192.168.00 barra 24 cuál es la puerta de enlace y cuál es la dirección IP del servidor DNS y eso es todo lo que tengo que configurar en el caso del router hogareño bueno se configura como vimos acá acá no tenemos router hogareño en el caso del router hogareño ustedes tienen que asignarle una dirección acá al puerto WAM si ustedes ven acá que acá se llama internet le asignan una dirección IP ahí fija le dicen cuál es la puerta de enlace todo lo demás que tiene que mandar a las otras máquinas y luego acá le habilitan el servidor y le setean todo esto y le vuelven a dar salvar setting eso es todo lo que tienen que hacer ¿tienen alguna consulta? ¿han entendido? si se entendió ahora he aclarado un poco más las dudas que tenía así que veanlo esto bien veanlo son tres prácticos en general tenemos tres prácticos el de NAT les va a hacer configurar el NAT a lo mejor les hace configurar creo que el ruteo en los routers en el segundo ya no les hace configurar NAT porque van a partir del resultado del anterior y les va a hacer configurar los servidores DNS los servidores de HCP y en el tercero creo que también les hace configurar un servidor más nada más todo lo demás lo que han ido haciendo en los ejercicios anteriores ya se los da resuelto en el otro bueno recuerden que siempre que ustedes tengan acá un práctico si quieren saber la actividad le pueden dar chequear resultados se van acá al segundo la segunda pestaña y acá les dice que es todo lo que tienen que hacer por ejemplo en este caso que es el de NAT y tienen que setear el NAT el nombre el modo de NAT bueno todo lo que tienen que hacer y lo que les falta hacer les va a poner con la cruz roja y lo que ya tienen hecho se los va a marcar con un cheque verde ¿sí? entonces así pueden saber en qué si no llegan al 100% dónde está la falda ¿se entiende? sí, sí sí, eso es bien ¿alguna pregunta? no no por lo menos nada por mi ahora no no bien hi la la no